¿Qué es el trabajo de los espectadores? Te felicita la prensa, entonces eso te llena de orgullo, ¿no? Es un trabajo que se lo dedico al equipo, al club que amo, a toda la familia leancista y nada, contentos con el resultado. Ocho largos años, duros años, pero bonitos. Bonitos porque encontré mucha gente que quiere el club como yo, mucha gente que me abrió la puerta de su casa. Y como lo dije en unas entrevistas, yo soy una persona que tenía pocos amigos, que por ahí tenía 10, 15, 20 amigos, pero ahora tengo casi más de 10 millones de amigos, ¿no? Hermanos, aliancistas que me escriben y que me comentan y que me felicitan por redes sociales. Entonces eso te da ganas de seguir haciendo cosas por el club. Y eso solo lo puede generar Alianza Lima. Yo tengo muchas anécdotas de niños, ya tengo historias de niños como hincha y así como yo existe un universo infinito de historias de hinchas de Alianza. Y eso yo lo quise reflejar, le quiero rendir homenaje porque el hincha de Alianza es el que siempre está ahí constante en las buenas y en las malas y haciendo cosas como las que vemos en las historias. Entonces, desde mi humilde punto de vista, quiero rendirle homenaje a eso, ¿no? Entonces, ya están plasmadas las historias y ojalá que se venga una parte dos, parte tres y así seguir contando historias de hinchas.